Inició su carrera de actuación participando en telenovelas de TV Azteca. Eventualmente viajó a Estados Unidos de América donde apareció en algunos capítulos de series de televisión en idioma inglés como The Seale, Buffy Cazavampiros, ER y Boston Public entre otras. En 2004, interpretó al personaje de Omar en la telenovela Los Sánchez compartiendo escenas con Luis Felipe Tobar. En 2006 protagonizó la telenovela Amores cruzados al lado de Patricia Vázquez y Ana Lucía Domínguez, en una producción de TV Azteca en conjunto con Caracol TV de Colombia, país donde se grabó una parte de la historia. Esto le abrió las puertas para su segundo protagónico esta vez con Benevisión Internacional que filmó en Miami la telenovela Acorralada interpretando el papel de Maximiliano Irasabal, con Alejandra Lazcano y Sonia Smith. En 2009 participó en la producción Sortilegio de Carla Estrada en el papel antagónico. La misma fue protagonizada por Jacqueline Bracamontes y William Levy. En 2010 actuó en la telenovela Soy tu dueña producida por Nicandro Díaz en una participación estelar. La misma es protagonizada por Lucero y Fernando Colunga. Alternó su participación en Estados Unidos de América en la obra de teatro Sortilegio, El show basada en la telenovela. En noviembre de 2010 participó en la puesta en escena Perfume de Gardenia interpretando a Ricardo Cordero, al lado de la sonora Santanera y Araceli Arámbula. En 2013 vuelve a la obra en el mismo papel. Junto a Ninel Conde. En 2011 protagonizó la telenovela La Fuerza del Destino producida por Rossi Ocampo para Televisa. En 2011 es la imagen para la campaña Déjate ver para ropa interior de Calvin Kleins para la cual sigue modelando en 2012. En octubre fue la portada de la revista Menacento S Health. En 2012 estelarizó en Abismo de Pasión en el papel de Damián. Producida por Angel Inesma junto a Angelique Boyer. Para ese mismo año se lanzó como cantante con el tema Talismán. En 2013 protagonizó la telenovela Mentir para Vivir. Producida por Rossi Ocampo. Junto a Mayrin Villanueva en junio de 2013. Lanza su disco Volverte a Enamorar. En octubre de 2014 se anunció por parte de Nicandro Díaz que tiene el papel protagónico en la telenovela Hasta el fin del mundo junto a Mariory de Shousa y en reemplazo de Pedro Fernández. En 2016 protagoniza la telenovela Tres veces Ana junto a Angelique Boyer y Sebastián Ruggi. En septiembre de 2016 lanza su segundo material discográfico 1 más 1 1. Con el que debuta como compositor con cuatro temas.